Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Impactante confesión de Seng Torun, se revelan los secretos del comienzo del amor. El famoso actor Seng Torun, uno de los nombres más seguidos en el mundo de las revistas, rompió su silencio e hizo una impactante confesión sobre cómo comenzó su relación con Maasine Meravet. Los detalles compartidos por el actor sorprendieron mucho al público y a sus fans. Seng Torun, con sus sinceras declaraciones en un programa de televisión, arrojó luz sobre el detrás de escena de su relación con Maasine Meravet, y reveló los secretos del comienzo del amor. El famoso actor sorprendió a los presentes al compartir llamativos detalles sobre su primer encuentro, emotivos momentos y la evolución de su relación. El actor afirmó que su encuentro con Maasine Meravet no fue cualquiera, y que su encuentro estuvo lleno de coincidencias, y cómo la atracción que sentían el uno por el otro se fue fortaleciendo con el tiempo. Explicó a la audiencia cómo el dúo se unió, y mantuvo su relación a pesar del intenso ritmo de sus carreras. Al mismo tiempo, Seng Torun también compartió la dinámica de comunicación entre ellos, y sus estrategias para mantener su relación con Maasine Meravet. El actor compartió sinceramente con el público cómo superaron las dificultades de su relación, cómo se apoyaron mutuamente y los momentos inolvidables que vivieron juntos. Cómo están juntos tanto en la serie como en la vida real, logran apoyarse mutuamente en todo. Esta impactante confesión fascinó a los fans de Seng Torun, y al mundo de las revistas, y despertó curiosidad sobre los detalles de la historia de amor de la pareja. Estas declaraciones, que tuvieron gran repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, llevaron a los seguidores de Seng Torun a un viaje emotivo, y les dieron la oportunidad de presentar una nueva perspectiva sobre la relación de pareja. Creo que estos dos tienen una relación como la de sus personajes de la serie. ¿Qué estás pensando? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.